hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 435 no te preocupes que con este título que le he puesto el episodio del podcast no quiere decir que esté pensando en abandonar doques ni mucho menos justo precisamente todo lo contrario al final es insistir e insistir la cuestión es que como bien sabes en los últimos episodios del podcast te estaba hablando de cuestiones relacionadas todas ellas con docker y con determinados problemas que había estado teniendo con docker algunos problemas claramente relacionados por mi torpeza y otros pues por las circunstancias de la vida pero sea como fuera todos estos problemas tenían una relación directa con lo que estaba sucediendo en docker y básicamente porque no estaba teniendo en cuenta pues que pueden suceder cosas así de sencillo pueden suceder cosas pueden suceder cosas que como te digo cuestiones relacionadas directamente con mi torpeza en el sentido por ejemplo de lo que estuve haciendo de actualizar tráfico justo cuando estaba actualizando todas las páginas web con lo cual se cayó todo y no sabía exactamente qué era lo que estaba sucediendo y no solamente esto sino lo más preocupante es que no me di cuenta desde el primer momento de lo que estaba pasando con lo cual pues al final todo eran problemas pero sobre todo lo que más me preocupa es no saber lo que está sucediendo y luego como te digo pues otros problemas que no son directamente relacionados con mi torpeza sino por ejemplo con el hecho de que tengo o que estoy utilizando word store para tener todas las imágenes o las imágenes de algunos de los servicios siempre actualizadas que es lo que sucede con esto pues lo que sucede es que cuando se actualiza una imagen en ocasiones lo que viene a suceder es que el servicio del cual es la imagen cae y bueno cae realmente lo para word store y cuando lo levanta por las circunstancias que sea no se levanta de la manera correcta y no termina de funcionar esto me ha pasado ya en varias ocasiones y te lo he contado en innumerables ocasiones con lo cual pues había que ponerle una solución a todo esto había que ponerle una solución y una de las soluciones pues lo más sencilla posible al final todo esto te lo vengo contando en repetidos episodios del podcast como te digo por ejemplo te estuve hablando de el cambio que había hecho precisamente de el servicio este que utilizo yo de freser ss a mini flux porque siempre que se actualizaba freser ss nunca arrancaba bien entonces bueno pues decidí en su momento cambiar de freser ss a mini flux para intentar resolver este problema no sé si exactamente he conseguido resolverlo pero bueno por ahora tengo la situación más o menos bajo control no solamente esto sino también te estuve hablando recientemente de wallabag que más o menos también me sucedía algo similar y por eso estuve mirando otros servicios e incluso estuve o estoy en la tentativa de montar el servicio por mi cuenta un servicio mucho más ligero la cuestión es que como te digo pues uno de los grandes problemas que me ha venido que ha empujado a todo esto es precisamente word tower y es que claro siempre me puedes decir hombre si estás utilizando word tower para actualizar las imágenes pues algunas de las imágenes no las actualices y así te evitarás esos problemas cierto es que esto es algo que estoy haciendo realmente no todas las imágenes las estoy actualizando con word tower solamente bueno aquellas imágenes que digamos que no son tan como te diría yo que no me repercuten tanto en mi día a día por ejemplo si me pierdo mini flux si en un momento determinado se actualiza mini flux y no arranca bien pues tampoco es tan problemático por la noche lo actualizo lo levanto y ya está pero hay otros servicios como por ejemplo el servicio que utilizo para notificar en en twitter en mastodon en publicar los vídeos en fediverse tv todos estos servicios pues sí que me resultan importantes con lo cual en estos casos por ejemplo no los tengo marcados para que se actualicen con puesto o ver podría hacer esto con todos pero la verdad es que mola tener todos tus servicios a la última y sí que te preocupes lo más mínimo con lo cual no quiero abandonar para nada west tower incluso como ya te conté en un episodio reciente del podcast lo que he hecho ha sido poner un segundo servicio un segundo contenedor que se encarga de levantarme aquellos contenedores que no están funcionando de la manera adecuada pero bueno no todos los levanta y no todos los levanta de la forma adecuada así que y para resolver el problema que te estaba contando prácticamente al principio del podcast la cuestión era cómo enterarme de qué servicios no están funcionando bien y qué cómo lo puedo resolver así que evidentemente y como de la misma manera te vengo contando en los últimos episodios del podcast sigo con matermost como servicio de mensajería servicio de mensajería que utilizo única y exclusivamente yo para estar al tanto de lo que va sucediendo porque si no lo conoces y te has perdido alguno de los episodios anteriores del podcast al final matermost no es ni más ni menos que un servicio similar a slack que me permite organizar todas las notificaciones que recibo mediante canales así tengo un canal de por ejemplo de preguntas un canal de comentarios un canal de menciones y ahora también tengo dos canales adicionales un canal de webs de páginas web es decir que cuando una página web tiene cualquier problema me va a llegar allí una notificación y luego otro segundo canal de notificaciones generales donde me van a llegar las notificaciones de los eventos que se producen en los contenedores y esto es precisamente de lo que va en este episodio del podcast de las notificaciones de los eventos de los contenedores pero sigo más adelante como continuación para estar informado de qué es lo que está sucediendo con los servicios estoy utilizando apta incuma apta incuma que ya te hablé en un episodio anterior del podcast e incluso publicado un vídeo en youtube es un servicio que me permite monitorizar tener una visión clara de qué es lo que está sucediendo en cada una de las páginas web que estoy gestionando como te digo actualmente estoy gestionando como cinco páginas web con lo cual para mí es importante saber si estas páginas web están levantadas o están caídas sin embargo apta incuma no solamente te permite llevar un registro de cada vez que una página web se cae o saber cuánto tiempo están las de esas páginas levantadas sino además te permite notificar es decir si alguna de estas páginas web caen o no tienen acceso por lo que sea te manda una notificación y como te manda esa notificación bueno pues ni más ni menos tiene que apta incuma tiene hasta 90 servicios de notificación distintos con lo cual no puede vaya que seguro seguro que alguno de estos va a cumplir tus expectativas al final o bien utilizamos telegram en general muchos somos los que utilizamos telegram para todos estos servicios de notificaciones y yo en mi caso también utilizo maternos con lo cual estas dos cosas pues por aquí las tenemos resueltas de esta manera si cualquiera de estas páginas web incluido en las páginas web que te conté en el episodio anterior del podcast que había estado migrando de su propia máquina al nuevo servicio a meterlas dentro de un contenedor incluso estas pues ahora las tengo también monitorizadas y con su propia notificación de forma que si en un momento determinado no tengo acceso a esas páginas me va a llegar una notificación a alguno de los canales de notificación y puedo proceder a levantarlas esto es algo que me ha sucedido sin ni más ni menos que esta mañana esta misma mañana se ha actualizado las imágenes de wordpress los servicios han caído y nos han levantado como tocaban y han estado durante pues yo te diría que una hora sin funcionamiento hasta que me ha dado cuenta pero hasta que me ha dado cuenta por las circunstancias de la vida no porque tuviera activado el servicio de notificaciones de apta incuma por eso lo he puesto en marcha y ahora viene la joya de la corona el meollo de este episodio del podcast den el nombre el que pone exactamente el nombre a este episodio del podcast den de nuevo porque den porque es docker event notification es un servicio que implementado en rast que lo que va a permitirte es estar informado de lo que sucede con tus contenedores docker es decir si en un momento determinado un contenedor docker cae te puede llegar una notificación se encarga de enviarte una notificación si un contenedor de que se levanta te envía otra notificación si por ejemplo se destruye un volumen te envía una notificación y así sucesivamente te va a enviar tantas notificaciones como te hagan falta como requieras como necesites para cada uno de los eventos que se producen dentro de los contenedores tienes una notificación y evidentemente no te estoy hablando única y exclusivamente de contenedores también te hablo de imágenes también te hablo de redes también te hablo de volúmenes todo esto puedes estar totalmente informado a través de este servicio que he implementado a través de den docker event notification y como llegado hasta ahí bueno pues como te decía cuando he visto que apta incuma me permitía estar informado de lo que sucedía con mis páginas web he seguido indagando digo pues a lo mejor hay algún otro servicio también interesante que me permita hacer esto que me permita estar informado también de qué es lo que sucede con mis contenedores si los contenedores están levantados si están en el si si tienen cualquier problema etcétera etcétera he estado mirando ha estado buscando en internet tampoco te creas que he buscado mucho porque en una de estas búsquedas he encontrado a un desarrollador que habían implementado un servicio bastante ligero en python además lo había hecho así a lo rapidín y era un servicio que con un archivo de configuración relativamente sencillo te permitía estar informado de lo que sucedía con los eventos docker claro esto implementado en python ya te puedes imaginar me he quedado oji platico quería yo esto para mí pero simplemente importarlo simplemente emigrarlo a python darle mi toque personal no era suficiente así que he tenido que darle la vuelta y lo implementado completamente en rast con las ventajas e inconvenientes que tiene esto los inconvenientes es que lo tengo que compilar evidentemente las ventajas es que pues se trata de un servicio más seguro se trata de un servicio muy rápido muy ligero y totalmente funcional creo que la imagen de docker ocupa escasamente 8 o 9 megas bueno el archivo creo que la imagen entera son unos 20 megas más o menos y que en funcionamiento ya te puedo asegurar que es un mecherín solamente cuando tiene cuando recibe una notificación consume un poco de cpu pero muy poco la verdad es que la verdad eso es una es un mecherito un mecherito así que esto es lo que está haciendo este fin de semana darle vueltas hasta que he conseguido sacar este servicio como está hecho esto pues básicamente me he basado y valga la redundancia en lo que había hecho el desarrollador original con la idea en python he utilizado un archivo en ya mel que lo que te permite es por un lado definir algunas configuraciones generales como puede ser en este caso si quieres utilizar un nivel de registro un nivel de log de info de debug de error de warning esto era lo básico y esto básicamente otra vez me repito lo he estado utilizando pues para hacer todas las pruebas como te puedes hacer una idea pues he estado probando todo tipo de cosas tirando contenedores levantando contenedores hecho bueno hecho como te puedes imaginar una completa sangría esa sería la parte de configuración del sistema muy básico luego la siguiente parte es la configuración de los eventos entonces yo aquí he definido básicamente los objetos que vienen en docker como pueden ser contenedores imágenes volúmenes redes etcétera etcétera y dentro de cada uno de ellos puedes definir determinados eventos por ejemplo el evento de cuando se inicia un contenedor cuando muere un contenedor cuando se destruye un contenedor todos estos son eventos estos eventos simplemente los defines y a partir de ahí cuando se produce en un objeto del tipo contenedor por ejemplo un evento del tipo destruir destroy lo que va a hacer es procesar el mensaje que viene adjunto porque te permite definir para cada uno de estos eventos su propio y personal mensaje este mensaje es un mensaje que está definido utilizando Jinja 2 Jinja 2 es un formato de templates que lo que te permite es reemplazar el valor reemplazar una variable por su valor así por ejemplo he definido determinados variables como pueden ser el nombre del contenedor básicamente container lo reemplaza por el nombre del contenedor email image que lo reemplaza por el nombre de la imagen que más cosas la fecha que te permite reemplazarla por la fecha correspondiente es decir el momento en el que se produce el evento te lo va a poner esto lo pone en formato de timestamp es decir los segundos que han transcurrido desde 1970 desde el 1 de enero de 1970 pero aquí lo que he hecho ha sido aprovechar las virtudes y características que te ofrece jinja 2 que lo que te permite es darle formato te permite formatear ese texto esos segundos al formato que tú quieras con lo cual fantástico una solución fantástica y luego también te permite o he añadido que aparezca el nombre del host del host y no del contenedor me explico inicialmente había puesto en el host pero claro el host lo que se refiere siempre es al nombre del contenedor con lo cual poco te aporta a ti lo que he hecho ha sido esto reemplazarlo con un avario con una variable entorno que es el nombre del host que contiene el contenedor y así lo puedes ver porque 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 incluido el nombre del contenedor pues porque básicamente cuando estaba haciendo las pruebas tenía está este contenedor corriendo en mi máquina y corriendo en un v en un vps y no sabía exactamente de dónde venían las notificaciones bueno no lo sabía relativamente porque cuando las tiraba pues había era consciente de lo que estaba tirando pero me he dado cuenta en ese momento de que claro no era lo más productivo porque era interesante saber de dónde venían como te digo jinja 2 tiene mucha potencia yo hasta ahora le he sacado lo mínimo e imprescindible y por otro lado decirte también que todo esto lo estoy publicando directamente en matermost con lo cual aprovecho el formato de sintaxis ligera de matermost que es markdown como bien sabes markdown es mi preferido mi lenguaje de marcado ligero preferido y entonces pues viene todo rodado la combinación de markdown más jinja 2 pues me permite tener unos unos mensajes que son la verdad es que son muy atractivos de hecho te he dejado en las notas del podcast una captura para que veas cómo se ven en matermost y yo creo que muy similar se tienen que ver también en telegram de hecho lo que he hecho actualmente es definir por el momento solamente dos publicadores un publicador que es matermost y otro publicador que es telegram esto definiendo las variables por defecto que vienen en el archivo de configuración puedes configurar o bien matermost o bien telegram decirte por supuesto que estoy abierto a cualquier sugerencia es decir si quieres que incorpore además de matermost o telegram quieres que incorpore cualquier otro servicio como puede ser por ejemplo slack o como puede ser matrix o cualquier otro que tú consideres simplemente me abres un iso en github o me mandas un mensaje a atareado en telegram y yo me pongo manos a la obra actualmente tengo previsto hacer básicamente 21 que es para mandar mensajes a discord que me parece imprescindible y otro igualmente también otro para slack porque lo tengo muy de la mano pero bueno igual que te digo estos dos pueden ser cualquier otros dos llegados a este punto te tengo que decir que he tenido un terrible error y este terrible error no es ni más ni menos que pensar que el procesamiento de los mensajes que venían de docker eran bueno quiero decir el tiempo que transcurre desde que tú decides enviar un mensaje es inmediato he pensado que era inmediato pero ni mucho menos claro pueden suceder unos segundos y también no solamente pueden suceder unos segundos sino que depende básica y exclusivamente de que puedas hacerlo me explico cuando por ejemplo destruyes un contenedor normalmente destruyes un contenedor y ya está pero qué sucede cuando levantas un contenedor pues cuando levantas un contenedor se producen varios eventos consecutivos uno detrás de otro con lo cual si tienes que enviar un mensaje uno detrás de otro llegan los eventos más rápido que tú eres capaz de procesar esos esos eventos de que tú eres capaz de enviar mensajes con esos eventos con lo cual lo que tenía que hacer es pasar esto a un segundo hilo de manera que en un hilo lo que hago es recibir todos los mensajes de docker y en otro hilo lo que hago es publicarlos y así me evito la problemática que me puedo encontrar bueno básicamente que me estaba encontrando porque me había dado cuenta de que una cosa eran los eventos que salían y otra o sea los eventos que se producían y otra cosa era los los eventos que llegaban a matermos los eventos que recibía por ejemplo cuando levantaba un docker compose con varios servicios solamente me llegaba la notificación de algunos de esos servicios no me llegaba la notificación de todos fue en ese momento cuando caí en el terrible error que ojo que los procesamientos tienen que ir en paralelo tienen que ir en un segundo hilo y luego otra de las cuestiones que he estado dándole un poquito vueltas ha sido el tema del health check hasta la fecha pocos son los servicios o los contenedores que tengo con health check pero una de las características que te permite precisamente esto deben del desktop event notification de esto no docker event notification es precisamente estar informado de la salud de los contenedores de la el estado de salud y para ello lo que tienes es un health check así que lo que he hecho ha sido levantar un contenedor docker con un python con flask y estar ahí haciendo pruebas de del health check de comprobar si el contenedor estaba en estado saludable o no estaba en estado saludable y recibir el mensaje correspondiente de que estaba o no dejaba de estar en estado saludable así que nada ha sido un entretenimiento total te puedo decir que yo ahora mismo tengo pues en el vps en cuestión donde tengo las páginas web etcétera etcétera pues tengo ya levantado den docker event notification y está funcionando muy bien lo que he tenido un problema adicional y es que claro en matermos pues he empezado a recibir mensajes de todas las pruebas que he hecho y como soy así de fenómeno lo que estaba haciendo era tumbando y levantando un docker con post completo con varios servicios con lo cual cada vez que tumbaba el docker con post me llegaban todos los mensajes de el docker se ha detenido el docker ha muerto el docker se ha destruido y cuando se levantaba pues los mensajes correspondientes se ha creado un nuevo contenedor se ha puesto en marcha el contenedor etcétera etcétera con lo cual cada una de las pruebas a lo mejor eran 20 o 30 mensajes te puedo asegurar que habré hecho como pues no sé 50 pruebas 100 pruebas no lo sé he estado probando una barbaridad con lo cual al final me he encontrado con pues 200 300 mensajes 400 mensajes mensajes que realmente no me aportan nada y ahora qué que hago con todo eso bueno pues esta es una de las grandes ventajas de trabajar en casa de tener tú los servicios alojados matermost al final tiene como base de datos un postgre un postgre sql con lo cual lo que he hecho ha sido un sencillo script en base que lo que me hace es buscarme en ese canal todos los todos los mensajes que hay y los borra ya está y así me quedo limpito limpito y puedo seguir haciendo mis pruebas en fin esto ha sido la experiencia y esto ha sido como tengo actualmente controlado todo lo que sucede en los contenedores seguro que se me escapa algo pero bueno ya veremos por supuesto que estoy completamente abierto a cualquier idea o sugerencia para mejorar este servicio creo que ya verás es súper interesante he dejado mi mi archivo de configuración he subido en el repositorio evidentemente sin los credenciales para que veas un poco los formatos que estoy utilizando y las posibilidades que te ofrece decirte que está este archivo de configuración contra todo pronóstico lo estoy haciendo o lo he hecho con jamel y me está gustando ya me le me está gustando soy un ferviente y un enamorado de jason pero últimamente pues estoy trabajando con jamel y me gusta mucho me parece que es mucho más sencillo que tome que jason yo creo que es una solución brutal así que es muy probable que a partir de ahora lo utilice con más asiduidad porque la verdad es que bueno pues tenía mis reticencias sobre todo a la hora de definir pues sobre todo lo que son arrays o lo que son objetos pero bueno al final es que si no lo utilizas si no utilizan las distintas herramientas que tienes pues no puedes percibir exactamente cuáles son más ventajosas que otro le doy una oportunidad le voy a dar una buena oportunidad y nada más simplemente ahora ya es invitarte a que pruebes den a que si estás utilizando docker pues y estás utilizando ahora mismo docker con m de 64 o sea de 64 arquitectura de 64 bits pues lo pruebes y me digas tu opinión si te gusta si consideras que hay que añadirle cualquier cosa si hay que quitarle me falta añadirlo en rm de 32 y de 64 como te digo y por supuesto añadir más servicios pero yo he hecho mi producto mínimo viable ahora ya depende de ti de que tú me digas exactamente si con lo que hay tienes más que suficiente si quieres alguna cosa si te interesa algo si quieres que añade a cualquier servicio estoy abierto ya sea a través de un issue en github o de la forma que tú consideres ya me dices tú y poco más esto es lo que te quería contar esto es lo que te quería hablar como te digo en las notas del podcast te he dejado enlaces a docker event monitor que es como lo llama el desarrollador inicial de esta aplicación un enlace al github de docker event notification que es como le he llamado yo los vídeos correspondientes a apta incuma para que veas exactamente cómo funciona creo que también he dejado un vídeo para que veas cómo funciona matter most y no sé si me dejo alguna cosa en el tintero espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y sobre todo espero tu feedback sobre este nuevo servicio sobre den recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con docker y con den que le den mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves hasta luego y y y y y